Un accidente de tránsito se registró este domingo en el kilómetro 15 de la carretera que conduce hacia el puerto de la Libertad, entre un microbus y un automóvil particular. En el percance resultaron lesionadas ocho personas, entre ellos dos niños. La policía presume que la causa del accidente fue la invasión de carril y el exceso de velocidad. Todos los lesionados fueron trasladados por comandos de salvamento al Hospital San Rafael. Con imágenes de Nilton García, informo para la Prensa de África.com, Nancy Alonso.